Preguntas cortitas. ¿Qué sectores o industrias consideran más atractivos actualmente para, en general, para un inversionista? ¿A qué sectores podríamos estar mirando? Mira, pues últimamente el sector de la moda aspiracional, lujo, yo creo que hay varias empresas buenas ahí que están corrigiendo y unas valoraciones razonables. Luis Buitón, Moncler, por ejemplo. El sector de los seguros, en general, hay algunas aseguradoras que están a valoraciones altas, otras que están bastante razonables. Markel, Fairfax, Catalano Occidente. Y luego, no sé, no te sabría decir muchos más así. Yo creo que si tuviese que hablar de sectores serían esos, pero luego empresas individuales y todo. Sería algunas que hubiese por ahí. Pero ya te digo, es que ahora estoy comprando solamente Luis Buitón y solamente lujo y seguro. Es lo que estoy comprando ahora. Entonces, es lo que, en 2023 estaba comprando activos reales Brookfield en el año 2022. Meta, Google, Amazon, Microsoft. Cada año la temática va cambiando, ¿no? Entonces, depende siempre. Pero este año yo creo que Luis Buitón y las aseguradoras pueden ser interesantes. Vamos a improvisar una sección nueva en estos programas. Te voy a mencionar una empresa, se me acaba de ocurrir, una empresa y dame tu opinión muy cortita. Perfecto. ¿Vale? McDonald's. Muy buena empresa, real estate encubierto. No te sabría decir si está cara o barata porque no la tengo investigada, pero muy buen activo. Muy buen activo. Starbucks. Complicado lo que está pasando. No sé si es un problema temporal, si es un problema estructural. Una empresa modelo interesante que ha conseguido mucho. Igual tienen que llamar de nuevo a Schultz para que saque la empresa a flote. Pero interesante, pero complicado actualmente. Johnson & Johnson. Me gusta su parte de consumo, de productos de consumo. La parte farmacéutica no la entiendo. Y la valoración tampoco sé cómo está porque no la sigo. Pero si tuviese que escoger una parte sería la parte de consumo de Johnson & Johnson. Y Pimo Organ. Bancos no toco. ¿No te gustan los bancos? No me gustan. Es un sector cíclico. No lo tengo tan bien investigado. Alguien me podrá reprochar, decir, tienes aseguradoras, no tienes bancos. Creo que es distinto. Pero creo que si tuviese que decir es uno de los mejores bancos de Estados Unidos. Red eléctrica. Red eléctrica de España. Un muy buen negocio regulado desafortunadamente. Con lo cual uno no puede esperar grandes subidas de precio. Pero si está buscando dividendos yo creo que es el sitio a buscar sin duda. Exxon Mobile. Muy buena empresa. Muy buenos activos petroleros. Pero si la directiva me escuchase, que no me van a escuchar, no invirtáis en renovables, no invirtáis en nuevos pozos de petróleo. Recomprad todas las acciones que podáis con la caja que os están dando los pozos actuales y la inversión será muy buena. Apple. Extraordinaria empresa. Demasiado cara en mi opinión. Y con un problema de innovación algo evidente. No están siendo capaces de sacar un producto nuevo, aunque tiene una base de clientes muy leal. Pero habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro. Coca-Cola. Podría estar hasta mañana, pero... Una de las mejores empresas del mundo. Un activo único, un monopolio sobre el consumo de las bebidas carbonatadas. Y ojalá estuviese a valoraciones más bajas. Pepsi. Muy buena. No tan buena como Coca-Cola en la parte de bebidas. Mucho mejor en la parte de snacks. Y como Coca-Cola. No crecen tanto, pero ojalá estuviesen a valoraciones mucho más bajas. Invertir en India. India me da mucho respeto. Un país que mucha gente dice que sí, pero no veo que tenga las estructuras económicas aún para desarrollarse lo suficiente. Confío más en China que en India. Perfecto. Podríamos estar hasta mañana con este ejercicio. Vamos a ver qué tal. Ahí déjenme en los comentarios si les gusta para maximizar este ejercicio y incorporar esta sección en los programas. La última pregunta. ¿Tres libros que recomiendes sí o sí para que las personas que están empezando o están en fases medias o ya, inversionistas avanzados, tienen que leer para mejorar aún más? Perfecto. Pues para personas que están empezando yo diría dos libros que serían un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch para conocer un poco el mundo financiero y entender de forma tangible y sencilla, ¿no? Que es invertir en acciones. Luego diría, venga, voy a decir otros dos. Buffettología y los estados financieros, la interpretación de los estados financieros según Warren Buffett. Eso sería más para gente principiante, para aprender un poco del estilo de inversión de Buffett y cómo interpreta Buffett los estados financieros de las empresas. Y para inversores algo más avanzados de outsiders. Ocho CEOs que cambiaron la historia de sus empresas y que generaron extraordinario valor. Libro muy recomendable para entender la figura, lo importante que es la figura del equipo directivo. Y yo ahora me voy a comprar un libro que es los primeros 100 millones de Warren Buffett. Así que cuando lo lea podré dar mi opinión, pero tiene muy buena pinta. Perfecto. Yo obviamente voy a meter la cuchara, como se dice en Chile, y voy a agregar los dividendos. Aún no mienten. De país, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo un cego y es marcado por los dividendos. Pero bueno, Manuel es tremendo. El capítulo completo en el primer comentario fijado también te va a aparecer por acá. Y suscríbete para que no te pierdas, obviamente, los futuros capítulos con futuros invitados. También puede que esté Manuel. En fin, hay un montón de cosas seminarios que vamos a seguir haciendo en el futuro. Hay un lindo calendario que se nos viene. Así que suscríbete. Nos vemos en los próximos. Un abrazo.